Hoy les voy a dar un consejo sobre relaciones que me llevó décadas a aprender y la verdad es extremadamente útil. Soy Crazy Juli y hoy nos ponemos en los zapatos de unas tartes. ¿Y a qué me refiero con esto? ¿Cuánta paciencia imaginan ustedes que tiene unas tartes por alguien o algo que no les cae bien? Vamos a aplicar esto a lo que es relaciones de pareja, relaciones amorosas, relaciones amistosas, inclusive relaciones de trabajo. Piensen en cuánto tiempo perdieron hasta el día de la fecha en alguna relación que no debió mantenerse tanto tiempo. Tal vez les gustó una chica o un chico y estuvieron demasiado tiempo pensando y dedicando la atención y al final las cosas no se dieron. O inclusive estuvieron en una relación y la relación fue bastante tóxica, intentaron salvar la relación y no pudieron salvar la relación. Y la verdad es que perdieron muchísimo tiempo y después se dieron cuenta de que no tendrían que haber insistido tanto porque la verdad la otra persona no valía la pena. Y hay que tener cuidado porque hay que ser balanceados. No quiere decir que todo el mundo no valga la pena sino algunas personas. Pero a lo que me refiero es que hay que tener la misma paciencia que un inquisidor cuando ve a un hereje o algo que se parece a un hereje y automáticamente dice A la muerte el hereje, desaparece de mi vida y de mi existencia. ¿Y por qué les estoy contando esto? Porque perdemos muchísimo tiempo en personas que no vale la pena perder ese tiempo y es tiempo que no utilizamos en conocer a otras personas. Tal vez tenemos un amigo que queremos mantener la relación con ese amigo y no estamos buscando otro amigo o no salimos lo suficiente para conocer otros amigos porque estamos tratando de mantener esa relación. Y la verdad es que esa relación nos frena, nos saca tiempo. Pasa también con las parejas, pasa también con las personas de las cuales nos enamoramos. Nos hace perder tiempo en vez de poder estar buscando a una persona con la que realmente podamos tener una conexión seria y una conexión sincera. Y es muy importante tener una conexión. La mayoría de las personas piensan que en verdad sería genial tener un millón de amigos o tener muchísimas personas enamoradas de uno. La verdad es que hay muy pocas personas y nos basta con muy pocas personas con las que tengamos una relación de verdad para estar satisfechos y conformes. Pero lo que hay que hacer es realmente sacar del medio a la gente que no vale la pena porque perdemos demasiado tiempo. Nunca he escuchado la frase que dice Si lloras porque se ha ido el sol, las lágrimas no te dejarán ver las estrellas. Es una frase recontra cursi. Pero tiene sentido. Y pasa que a veces perdemos demasiado tiempo en una relación con alguien tratando de arreglar esa relación a pesar de que sabemos internamente que las cosas no funcionan. Y esto es lo que creo que hay que pulir. Cuando sabemos que las cosas no funcionan o no van a funcionar. Hay algo muy adentro de nosotros que cuando vemos una persona, si lo analizamos un poquito más objetivamente, nos damos cuenta de que realmente esto no va para adelante. Esta persona no es la persona que yo necesito a mi lado. Y lo sabemos, pero nos esforzamos mucho por negar esa parte. Por olvidarla, por dejarla de lado y decir, no, bueno, le doy una oportunidad porque tal vez nos gusta, porque nos hace reír, porque nos entretiene. Pero sabemos que la persona no es para nosotros. Y tal vez esto provoque, digamos, si nos alejamos de cada persona que no es para nosotros o que nos resulta tóxica o la que no congeniamos, nos hace alejarnos de un montón de gente. Y decimos, bueno, tengo que tener paciencia en algún momento a pesar de que la persona no sea ideal. Y es cierto, no tiene por qué ser ideal, pero el tema es cuando realmente sentimos que la otra persona no va. Y que si nos alejáramos de la otra persona diríamos, fue un error dedicarle tanto tiempo. Entonces tenemos que aprender a descartar en la vida. Descartar mucho más rápido de lo que estamos descartando. Les voy a dar un ejemplo. Imagínense que van a un boliche a bailar y les gusta una chica del boliche. Ahora, si van y hablan con la chica y se ponen a conversar con la chica y la chica no les muestra una intención amorosa o romántica o que quiere darles un beso o algo así, pero ustedes insisten y siguen hablando y le preguntan qué haces y le preguntan esto y lo otro y se pasan toda la noche hablando con una sola chica y al final le piden el número de teléfono y la chica dice No, disculpadme, pero tengo novio. Ok, básicamente está bien. Pusieron todo, apostaron todo ahí, pero realmente no les funcionó y usaron toda la noche. Sin embargo, se acercan a una chica y la chica de repente les dice alguna cosa que claramente indica que no tiene interés. Es como, por ejemplo, mira para otro lado o no quiere hablar mucho con ustedes o contesta con monosílabos. Entonces uno dice, bueno, evidentemente esta persona no tiene interés en mí. Irónicamente, la mayoría de las personas siguen insistiendo a pesar de que ven esas cosas. No es que no se dan cuenta, lo ven. Pero a pesar de eso dicen, bueno, capaz la convenzo. No, no hay que convencer a la otra persona de esa manera. Mira, si la otra persona no manifiesta interés y no da tanto como da uno. Y esto es muy importante. Si la otra persona no da tanto como uno le da a la otra persona, es mejor alejarse de esa persona porque no es recíproco. Entonces, bueno, te acercas, hablas cinco minutos, te vas y te podés acercar a otra persona y ver cómo funciona. Y tal vez es cierto, tal vez es cierto que pasás la noche hablando con 20 personas y capaz ninguna persona conecta con vos. Pero es normal, es muy difícil encontrar una conexión. Pero al menos buscaste en 20 personas diferentes ese tipo de conexión y eventualmente la vas a encontrar. Pero es tan difícil de encontrar que nunca vas a llegar a alcanzarla si perdés tiempo con personas que no valen la pena. Estoy seguro de que mientras me están escuchando, seguramente alguien se les viene a la cabeza. Alguna persona, alguna relación, alguna relación de trabajo, algún amigo con el que dicen Esta persona es una mala influencia, es demasiado tóxica, no tendría que estarme juntando, me alejé y volví, me alejé y volví. Y bueno, cuando piensan eso de alguien, realmente tienen que alejarse y dejar ir a la persona. Y ojo, porque esto está bien bastante claro. Así como pueden pensar que la otra persona es tóxica, tal vez en verdad no lo es. Tal vez ustedes son los tóxicos para la otra persona y por eso la otra persona no les presta atención. Porque puede pasar que hay gente que realmente no vale la pena para nosotros, pero también nosotros no valemos la pena para otras personas y hay que dejar de insistir. La idea de esto no es buscar culpables, no es decir la otra persona es una porquería, la otra persona es mala. Sino que por ahí la otra persona es tóxica para mí, tal vez no es tóxica para otra gente. Pero a mí me hace mal esta relación. Y créanme, por experiencia he pasado mucho tiempo, demasiado tiempo en relaciones que la verdad eran tóxicas o relaciones que no eran convenientes o relaciones en las cuales yo aspiraba a algo que la otra persona nunca me iba a dar. Y como ya les dije, ustedes también saben esto, ustedes también lo ven, ustedes también lo perciben. Solamente que es difícil de aceptar. Concéntrense en aceptar, en ver esas banderas rojas que les dicen No, esta relación no va y aléjense de esa relación. Pueden inclusive tener que alejarse de un grupo entero de amigos porque no les funciona. Es normal. Hay mucha gente que está en un grupo de amigos que realmente no les funciona. Y dicen, bueno, soy la excepción, soy el problema yo. Y tal vez sean el problema. Pero si el resultado no les funciona, aléjense. Ahora, y esto es muy importante. Voy a terminar el video con esto, pero realmente escúchenlo porque es extremadamente importante para este consejo que estoy dando. Si bien es verdad que hay que alejarse de la gente que no nos hace bien, también hay que tener en cuenta que es posible que nosotros estemos en falta. O es posible que nosotros no tengamos la paciencia suficiente. O es posible que nosotros no estemos dispuestos a adaptarnos a los demás. Las relaciones son muy difíciles. Voy a repetirlo una vez más. Son muy difíciles. Pueden hablar con cualquier persona que sea grande y que haya tenido muchas relaciones. Y todos les van a decir que son muy difíciles. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces hay que trabajar en las relaciones. A veces hay que dar de uno. A veces hay que ceder en algunas cosas. Porque toda relación es una negociación. No es perfecta. El amor eterno dura tres meses. Literalmente. Entonces, tienen que tener esto muy en cuenta antes de dejar ir a personas. Porque si la persona realmente es buena con ustedes. Si la persona les responde. Les da de sí. Pero sin embargo sienten que la relación les hace mal. Bueno, tal vez ahí ustedes sean el problema. Tal vez no le puedan dar a la otra persona lo que necesita. Y eso también está bien. Tienen que alejarse si realmente no les funciona. Pero digo, hay que tener en cuenta de que las relaciones de por sí son difíciles. Entonces, tienen que fijarse si la otra persona da de sí tanto como ustedes dan. Si la otra persona quiere lo mejor para ustedes. Tanto como ustedes quieren lo mejor para la otra persona. Y si hay conflictos ahí, cuando las dos personas realmente tienen buena voluntad. Entonces sí, vale la pena arreglar. Vale la pena construir. Y es muy importante esto porque a veces dejamos ir a personas que realmente valían la pena. Y después nos arrepentimos. Sin embargo, como pasa en la mayoría de los casos. Si la otra persona es tóxica para nosotros. Si la otra persona no nos da tanto como le damos nosotros. Tenemos que andar persiguiéndola. Invitándola a lugares. O insistiéndoles. Entonces las cosas no funcionan. Y es mucho mejor dejar ir ese tipo de persona. Para encontrarse con personas que nos aprecien. Así que si este video les resulta útil. Evalúen sus amistades. Evalúen sus relaciones. Vean si realmente hay alguna relación que claramente es tóxica. Que claramente no les conviene. O si están perdiendo. Están perdiendo tiempo en alguna empresa. Con alguna persona. Que realmente no vale la pena su tiempo. E intenten cortar esa relación. Porque la verdad es que les está quitando tiempo. Para hacer otras cosas importantes. Damos así caballeros. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Déjenme. Coméntenme abajo. Digamos. Qué es lo que ustedes piensan al respecto. Si realmente estuvieron en relaciones tóxicas. O no relaciones tóxicas. O relaciones en las cuales tendrían que haberse ido antes. Y la verdad sirve que comenten. Porque las otras personas que leen van a decir. Ah. A los demás también les pasa lo mismo que a mí. Así que es bastante importante. Compartir lo que nos pasa a nosotros en la vida. A mí personalmente. Me ha pasado muchas veces de perder demasiado tiempo. Con gente que no valía la pena. Quiero agradecer por supuesto muchísimo a mis Patreons. Que me están salvando el canal. E incentivarlos a ustedes. A que. Bueno. Vean el primer link en la descripción. Y los voy a dejar con el último video que saqué. Que también es parte de esta línea de videos de blog. De consejos. Hasta tarde que estoy sacando. Que habla sobre cuál es el ejercicio más importante. A la hora de ir al gimnasio. Damos así caballeros. Muchísimas gracias por estar ahí. Tienen un excelente gusto. Paso a retirarme. Ardark and Gore. Y nos veremos. La próxima. Si. Bye. Chau. 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 Chau.